Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones Este jueves un presunto paramilitar arrebató y quebró el teléfono de Brian Celedón Un camarógrafo del canal independiente Notimata Cuando cubría el juicio por el asesinato de Ariana Enite Martínez García Una estadounidense muerta a tiros en septiembre por un presunto paramilitar en Matagalpa Otra periodista del medio identificó al agresor solo como Aníbal Y asegura que es un policía, miembro de inteligencia de esa institución Encargado además de asediar al director de ese medio de comunicación Brian Celedón, víctima del paramilitar, no sufrió daños físicos Dale, Tatiana Momento en los que No vamos a seguir grabando, solo danos el teléfono, dale Agentes de la policía que participaron en la muerte de tres civiles el fin de semana en Masaya Fueron homenajeados el martes por su gran valor y heroicidad Todos recibieron su medalla ocultando sus rostros con capucha negra Para algunos analistas esto significa miedo e impunidad El ex guerrillero sandinista crítico de Daniel Ortega, Moisés Hassan, asegura que con decorar Sin revelar el rostro solo envía un mensaje que estos agentes continuarán asesinando bajo la impunidad En ninguna parte del mundo se había visto que con decoraran a gente con capuchas en la cara Es al contrario, si uno lo condecoran Lo que quiere es sacar la cara, que lo vean, vean, soy condecorado Estos hacen exactamente lo contrario Hemos visto esas contradicciones, esas cosas increíbles El único país que yo sepa donde sacar la bandera nacional es un delito, un pecado El único país donde se condecora a alguien con la cara escondida Para que lo sepan que es condecorado Cuando todo el que es condecorado decía que lo sepa todo el mundo Son unas cosas que hemos visto que es fruto del manejo totalmente, que se yo, demencial Que se está haciendo de este país Darío Noticias La liberación de los presos políticos se podría dar un espacio de espera a la Unión Europea Antes de emitir sanciones en contra del gobierno de Daniel Ortega Asegura el analista político Fanora Bendaño Por su parte, el funcionario orteguista Cairo Amador Aseguró a la Voz de América que el gobierno sandinista Únicamente apuesta a las elecciones programadas para el año 2021 Puede darse la liberación de un buen número de presos políticos Y en alguna medida esto podría dar un espacio de espera a Europa y a la OEA Para ver qué pueda suceder en los primeros meses del año 2020 Sin embargo, el funcionario estatal Cairo Amador Advierte que el gobierno de Nicaragua apuesta únicamente a las elecciones del año 2021 Las elecciones va a ser la redefinición del Estado mismo La refundación de la legalidad del país Y ahí tienen que estar abocados todos Mientras tanto, la oposición nicaragüense insiste en que solo se puede solucionar el conflicto A través de una negociación que pase por elecciones anticipadas Darío Noticias La aprobación de nuevas reformas han ido encaminadas a violentar el sistema jurídico y constitucional del país Y no han servido para mayor beneficio Piensa el sociólogo y economista Cirilo Otero Este considera que cuando se creó la nueva política tributaria Se agredió el interés de los ciudadanos Y que unas reformas futuras de constituyentes Pretenden declarar al poder de Nicaragua impune ante cualquier cita con la justicia Por crímenes cometidos Bueno, una constituyente es desbaratar totalmente la constitución anterior Y crear una nueva constitución Ahora, nosotros ya tenemos los antecedentes De las famosas reformas y reformitas Como le ha llamado el señor Ortega Todas esas reformas han ido encaminadas a violentar El sistema jurídico y constitucional del país Todas han retorcido la ley Y no ha servido para mayor cosa En términos económicos En términos políticos y en términos sociales Por ejemplo, cuando se creó la nueva política tributaria Se estaba agrediendo el interés ciudadano Cuando se creó la famosa ley de seguridad ciudadana Se agredió totalmente Por eso están actuando los represivos En los hogares y en todos los lugares De forma totalmente inconstitucional Bueno, estas reformas pensadas o dichas Sobre constituyentes Tienen tres aspectos Primero es que el poder se declara impune Y eso es clave, ¿verdad? Porque no va a ser puesto en la justicia No se le va a cobrar los daños que le ha provocado a la sociedad Lo segundo es que protege sus recursos financieros Y recursos económicos Él, la familia y sus adeptos Principalmente los de más alto nivel Y lo tercero es que desbarata totalmente Un sistema que tradicionalmente ha sido conocido Y manejado por la sociedad nicaragüense Y le crea otro sistema que no ha sido consultado Darío Noticias Un grupo de jóvenes leyeron un pronunciamiento Desde el Foro de Juventudes Del Sistema de Integración Centroamericana SICA Que se realiza en El Salvador La delegación de jóvenes exige mayor atención A los países de la región Sobre la crisis política y social A la que atraviesa Nicaragua Desatada por el régimen sandinista Desde hace más de 19 meses Nos invade la preocupación Ante la pasividad de los países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA Para hacer cumplir los acuerdos regionales De materia de paz, seguridad, democracia Y estabilidad regional Consideramos que es incompatible La falta de voluntad política De las autoridades de Nicaragua Con los principios valores, normativas, comunitarias Cuando se firmó el protocolo en 1991 Para darle el marco constitucional A la integración y el objetivo general Era, cito, documento La realización de la integración de Centroamérica Para constituirla como región de paz Libertad, democracia Ese objetivo hoy, 28 años después Está fuera y inalcanzable Para los jóvenes asesinados Las personas encarceladas Y más de los 90 mil de Nicaragua Se exiliados solo en Puerto Rico Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha